¿Estás escuchando? Estamos aquí en una dupla, señores. No hay presentador en esta vuelta. ¿O qué uno quiere presentar yo? De este lado. De este lado. Chocotumblo. De la zona de canarias. Oye, ¿qué es lo que me dice? Yo estoy uva bombón. ¿Uva bombón? Uva bombón. Uva bombón. Dame un presentador. Está hablando de promoción a Roche. Es que tú no estás uva. Uva guata. Aguata. Vamos allá, vamos allá. De este lado, mi gente. De este lado tenemos a Delsol Emergencia. La bulla para Delsol, la duña. También tenemos al Estima, que es un compañero. La bulla para el Estima. No lo sé duro, coño. Estima, pero el tipo es del sur, no es chileno. Ya, ya. Lléguenle, lléguenle ya. Y del otro lado tenemos a 12 ponentes. Uno que estaba perdido, pero llegó aquí. Estamos aquí. Lolo Banca. ¿Qué es lo que es la bulla para Lolo? Junto a Essie Angel. La bulla para Essie Angel. ¿Qué es lo que es? Y se la damos en el conteo que dice 3, 2, 1, tiempo. Empezamos aquí. Que comiencen los perdedores. Ellos dos contra los mejores. Recenle a los señores. Ustedes son dos perdedores. ¿Y qué hay hasta la p... El diablo, espérate, que hasta sueño me dio. Yo no sé si fue que la pista mal sonó, pero yo creo que este loco no le encajó. Dicen que piensen los peores. Y él empezó. En esta vuelta usted se equivocó. El estima vino de una vez. Coronó, te rapea tan callao. ¿Usted se parece a Pocoyo? Loco del diablo, te falta Wild Blober. Tiene esta garrapata, tiene patagarras, tiene... Patagarras. Del rombo me he salvado. Porque cayó parado. Y entonces el rombo creía que se vio botado. Patagarras. Ahora le damos en 3, 2, 1, tiempo. Dicen que Patagarras con delicadeza. Ya habló muchacho, hace una promesa. Ahora mismo él está hablando de cabello. Enséñame cómo ponerme una araña en la cabeza. Ay, me toca a mí. Y tú hablaste de una araña. Pronto saldrá la película. Entonces a tú nadie engaña. Yo quiero ir por una cabaña. Pero no contigo. Porque tú eres una flaca muy extraña. Una flaca muy extraña. Y con ese tipo de cara tú cualquiera engañas. Tú hablas de flaca muy extraña. Ese chamaquito tan feo que me recuerda la película Piranhas. Eso es mentira. Seguí en Pulvo, viene un carro. Yo Pulvo. Primera vez que veo un John tan zurdo. Tú me entiendes que yo no es zurdo. Me gusta más zurdo ahí. Y es Pulvo. Y Rima yo le llevo. Yo no soy el team. Yo no soy de datos nuevos. Bye bye hablamos luego. Yo si no voy a una cabaña contigo. Los gorditos no tienen huevo. Oh. Ok. Eso no lo sabemos. Deja que lo mencionemos. Así no entretenemos. Los gorditos no tienen huevo. Y entonces ¿qué tenemos? Una popola. No le toca el nariz de carambola. Nariz de carambola. Te toca ahora. Entonces. Te lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Me toca a mí. Soy el dueño de Haití. Se trata de chistes. Hasta yo me reí. Hasta yo me reí. El dueño de Haití. Y anda con el presidente de Haití. Es que creímos que se iba a morir. Y no se murió. No sé si. Míralo ahí. Que lo mire ahí. Dice que este es más grande. El presidente era tú. Y por eso te matamos. Venga acá J-Free. Ah no F-E. Porque tú te traes a ti que amas. Yo creo que se lo vamos a dar en 3. 2, 1, energía. Póngale flow. Más energía. Eso es lo que se toca. Lo que no se sabía. Tengo el conocimiento que tú no conocías. Yo soy el que le aprende. Tengo la batería. Yo tengo el conocimiento que tú no conocías. Yo tengo el conocimiento que tú desconocías. Lo descubrí otro día. Si le daba la maría. Pero como quiera era repetida. Mala mía. Mala mía. Mala mía oye ella. Igualito el fondo de la botella. Te voy a poner una quiqueya a las 12 mella en el quiqueya. A las 12 mella en el quiqueya. Pero estate quieto maldito hijo de perra. Te clavo de cabeza adentro de la tierra. Si tú fueras una bola no te bateo. Eres demasiada negra. Tú me hablas lo que él no conocía. Que la rima tú me hablas que fuese repetida. En esta vuelta te voy a poner ahora con la Virgen María. Yo sigo cuy. Bajé con toda la energía. Bajé con toda la energía. Que tú eras más virgen que María. Tú no has sincado desde el otro día. Te presenté una prima mía. No se te paró. No tiene compra. No tiene venta. Este parece un bolón. Y el otro una menta. Oye Lolo Vanka no inventa. No se lamenta. Este parece una... Entra. Lolo Vanka tú malo que te toca. Esto no es lo deca pero te toca. Pero conmigo ven y mantente moca. Claro que soy una menta para quitarte el bajo a boca. Lolo Vanka. Lolo Vanka. Lolo Vanka y sin drama. Tu mujer llevó a mi cama y dijo que tú no mamás. Y llegó el que más mamás. Y le di Big Papa Big Fuck You Big Mama. Más. Este monro. Quienes estructura. Tiene que hacer lo l otra. En 3, 2, 1, tiempo. ¿Te rey? Lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Cuenta regresiva. En 3, 2, 1, tiempo. Pero este pitillo nada lo entendí, por eso lo destrozo encima de este beat. Iba a singar una noche con ella y era tan oscura que la desgraciado no la vi. Tranquilo, loco, que agarre usted el tapo. Ven en esta puerta, me parezco el napo. Tú vienes con este flow y yo me desacato. Yo rapo tanto que tu mamá me llame el capo. Ey, que tu mamá me llame el capo. Pero porque tú hagas así no te haces ser tan guapo. Así que lo que parece es un gusarapo. Te la dan que eres del neco y para dando aco a los abacos. Los abacos, los abacos. Y este tapo para este pupú de gato. Júntate a los abacos. Tienes arriba y bájala pal taco. Bájala pal taco y una vez yo te entierro. Pero que tú chistes, yo no te lo cerebro. Tienes falta de vaina en el cerebro. Yo pupú de gato y tú mierda de perro. Mierda de perro, por eso no me aferro. Yo tengo en mi cuello, me doy cuenta que un hierro. Yo te soy sincero. Usted le parece un patrullero. Parece un patrullero y que yo tengo un hierro. Hasta ahora te diste cuenta que este era un perro. Pero cuidado si tú me ladras, que te doy como un peñón midiéndote desde una cuadra. Ah, guau, guau. ¿Cuál es el perro? Este tiene la cabeza dentro del cerebro. Tiempo. Ey, espérate, tiempo. Qué tramposo. Este psicópata, maldito cabrón. Tú tienes psicote, un bajajabón. Tú tienes a Donald Trump. Adelante la cabeza, niña, y eso a mí me quilla. A Donald Trump y por eso soy bellaco. Cállate la boca, de verdad, no la maco. Pero para que tú a mí me lleves pendiente. ¿Y por qué tú tienes más cuerpo que frente? Más cuerpo que frente. Mira, con esa frente eres transparente. En esta vuelta hubo bombón y las tantas que me tienes en una pata de jabón. Tienes patas de jabón, pero con eso no sigas. ¿Por qué ese disparate no me intriga? Quedo empate y ahora te doy la saliva. Una pregunta seria. ¿Cuánto me lo vas con la saliva? ¿Cuánto? ¿Tú lo vas con la saliva? No lo digas. Ay, no lo digas. Espérate. Que yo me diga. Tú andas con el más feo de los feos. Con el más feo de los feos. ¿Pero qué tenemos testigos? Pues entonces él anda solo. Porque este tipo no vino contigo. En verdad tú sí eres feo. Las mujeres cuando te ven a ti te cogen miedo. Pero de verdad yo a ti te exploto. Cuando me dices que me pones malcriado tuya necesito una foto. Tranquilo, usted mintió. Habla de feo. ¿Usted se pasó? Sí. Cueño cualquiera loco coteo que cuando tú naciste el doctor mujer y que usted parió. A mí no me importa con el loco que tú andas. Yo lo que digo ay caramba. Cuando te miro con esa paramba. No hables de feo que hasta los feos se te mandan. Ay que se le mande chequea como melego. Por lo menos mi mamá parió la tuya puso un huevo. Puso un huevo y después del huevo tres años huevo en dios. Pero ven acá maldigo tecato. Tírame la pito. Tú te has mirado de hace rato. Pero de verdad que este es un tecato. Y la mamá lo parió. El doctor dijo si me brincas se lo mato. Yo no soy cromo. Yo no soy cromo. Habla de huevo. El huevo del trono. Porque soy un tiguerón. Y de este huevo que naciste dragón. Ay que huevo del trono. Me hable del huevo que destrono. Yo lo que destrono a todos estos palomos. Si me encojono te tiro los monos. Yo no sé hacer loco pero yo no me hago el loco. Es que yo no estoy loco coño aunque me hagas el loco. ¡Ah! ¿Te está viendo que yo soy loco? El abuelo busca el piano o el tío que da el coco. ¡Ay! ¡Ay! Estamos ahora en tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Ay! Pero déjalo tranquilito. Para ganarme no llena los requisitos. Este tipo parece un malito. Yo soy palito de coco, tú eres el coco pero sin el palito. Él es coco sin el palito. Él es coco con el palito y lo tienes chiquitito. Así me lo dijo a mi mamá, ese no lo vuelvo a traer para mi casa más. Lo entienden chiquitico, la pregunta mía, ¿y tu mamá lo ha visto? Tú también llenas los requisitos porque te lo metiste enterito. Enterito, y le puse como un erizo. Tu mamá tenía más pelo que una barbería en el piso. ¡Diablo! ¡Diablo! En esta época no te lo hemos quedado, si no le voy a mostrar. Yo quiero un buenísimo, va a ser que todo yo es. Pues, se lo damos en tres, dos, uno, tiempo. Tírame la pista que yo lo voy a romper. Dije que él me gana, pues entonces yo no sé. Llévate de mí que no puedo mostrarlo, ¿sí? Y tu mamá tenía más pelo que el bárbaro muchacho, en la película de Moisés. Al favor, escúseme, póngale más azobo. ¡Ven un beat, ven un beat! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Vamos allá! ¡En tres, dos, uno, tiempo! ¡Esta cadena me da pena! ¡Este parece un sobre de avena! ¡Este parece una maicena que espérate de... ¡Una ballena! ¡No te hagas así y cogelo tranquilito! ¡Que te doy un trompón que te lo lleva todito! ¡Qué es lo que te pasa, maldito quimalito! ¡Este es una avena y tú ganas ni... ¡Este es una avena y tú ganas ni... ¡Este es una avena y me habla de avena! ¡Por eso que todo el tiempo yo le doy problemas! ¡Yo me burlo del sistema! ¡No hable de avena que a tu mamá le gusta comerse esta berenjena! ¡Esta berenjena! ¡Esa palabra te la inventaste! ¡Es ajena! ¡Es ajena! ¡Escúchalo que esto suena! ¡Que en tu mente truena! ¡Este parece una maicena! ¡Este no es un hombre de un juvena! ¡Y en tu caso aún no te guardan serio! ¡Cállate, espérate! ¡Tú super feo, coño! ¡Que para ti no hay ningún espejo! ¡Última! ¡El espejo se va y no se va a hacer el que se va lejos! ¡Se va! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Dejámoslo ahí bien lejos, bien lejos! Mi gente, mi gente, una recomendación que le quiere dar NC Angel ahora, ahora, ahora Para que ustedes se suscriban al canal, gente, que vienen batallones durísimos ¡Denle a la campanita que ahí que les va a sonar! ¡Uy, pero tiene que hacerla como el Chaco de la Ocho y que... ¡Bing, bing! ¡Y denle like, denle like, denle like de su comentario! ¿Qué es lo que es eso? ¡Delen Brahma también, Namano Live! ¡Brahma también! ¡Voy a llegar a ser de batalla! 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 ¡Ey! ¡Hola, premio! Mi gente, en esta ocasión queremos darle su saludito a las personas que siempre están activos con nosotros, que siempre están ahí en sintonía en cuanto subimos un contenido. En el día de hoy comenzamos los saluditos con Rinaldi Cancino, la rabia, lo más fuerte del chistay. ¡Let's go! ¡Vamos allá, vamos allá! Ricky Balan, activo, fueguito, fueguito. Adam RG, muy duro ese tipo, más de Pinky Fogón, quieren a Pinky, tenemos que estar activos con Pinky. Maybe Amador, activa siempre. Ricky Balan, de nuevo ahí, buscando su saludito. Juan Carlos Ramírez, muy buen contenido, bro, sigue así. Bendiciones, hermano, para ustedes es nuestro contenido siempre, para el agrado de todos ustedes. Urbainfo, ¿qué cura? Mafamael GF Guzmán, les reventó el... ¡Uy! ¡A la rabia! Lorena García, no aguanta la risa. Ya te saludamos arriba, Rinaldi. El lince, activo. Bailarín Santo, Pinky Fogón, la nueva ley. ¡Vamos allá, vamos allá mi gente! Suscríbanse y activan la campanita de notificaciones. Y dejen su comentario aquí en la caja de comentarios. Bueno, ya ustedes saben mi gente, si quieren recibir su saludito, déjenlo aquí en la caja de comentarios, para en el próximo video nosotros te estarán le dando su saludito, y nada, será hasta el próximo contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!